Buenos días, buenas tardes, buenas noches, toda mi gente que se encuentra ahí a través de nuestras pantallas, bienvenido a este segmento Excelencia Cristiana Juvenil, un segmento que ha llegado para bendecir la vida de todos los jóvenes, y como siempre no me encuentro sola, me encuentro con mis compañeros, ¿qué tal Alejandra? Muy bien, muy bien, muchas gracias, contenta, feliz, y tú José lo cuéntanos. Bien, sumamente gozoso, siempre activo, siempre feliz, siempre contento de una entrega más de este programa, un programa que vino para quedarse, se vino para pertenecer a la cadena internacional, Juvenil. Así es, así es, hoy traemos un tema súper interesante, súper bueno, en el cual yo sé que Dios va a edificar la vida de cada uno de nosotros. Suéltalo, ¿cuál es el tema? Suéltalo, suéltalo. Me voy a acomodar, porque el tema va a traer picante. Hoy traemos el tema de el lado oscuro de la música. ¿Y la música tiene un lado oscuro? Sí, la música tiene un lado oscuro. Sí, la música tiene un lado oscuro, ¿por qué? Porque... Habla claro. Voy a hablar claro ahora mismo. Todos sabemos que el poder creativo de la música lo ha dado Dios. Así es. Pero no podemos negar que estas músicas han sido influenciadas con antivalores, con cosas que no van acorde a los valores cristianos, o sea, la música en sí es buena, pero ha tenido una influencia maligna que ha dañado la música porque el enemigo no puede creer. Así es. Es que la gente piensa que música es letra. No. Sí. Y música es melodía. Música son los tonos. Así es. Música, eso es así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, de que la gente ha dañado la música. Pero yo le quiero hacer una pregunta, señores, porque ustedes saben que el tema de la música es un tema un poco jocoso. Sí, sí. Porque ¿cómo tú te enamoras? Porque uno se enamora y todos sabemos que dedicamos canciones, pero es difícil enamorarse con sangre que me da la paz. O sea, ¿qué otro le me dice? Te alabaré. Te alabaré. Es un problema. Te vengo a traer una serenata. No, pero... Y te vengo a traer una serenata. O sea, ¿cómo me enamoro? ¿Cómo me enamoro, pastor, o tú, Alejandra? ¿Cómo me enamoro? O sea, ¿qué hago cuando necesito una música que vaya a suplir esa expectativa? Bueno, es que dentro de la música cristiana hay canciones que son románticas. Hay canciones que son románticas. O sea... Yo no puedo enamorar a mi mujer con una canción de Jesús Abraham Romero. Bueno... Yo tengo que buscar... Por ejemplo, ¿cómo cuál? ¿Qué serie? ¿Qué serie a mí si no estuviera...? O sea, no, no, no. Como que no compagina, como que no llega. Por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta. Yo no canto, pero cuando yo estoy como en amor... Inspirado... Contigo puedo ver el aire, cuando va deprisa puedo ver el sol... Ahora, esa canción... Yo me quiero enamorar así de que ve el aire y de todo. Al final, yo quiero saber... ¿Se fue esto? Son mentiras... ¿Eh? ¿Eso es mentira lo que él está diciendo? ¿Con ella puede ver el aire? Yo no sé, porque yo lo he enamorado así. Yo quiero tenerlo un día y yo digo... Señor, vamos a venir y traste eso. Aleluya. Pero miren, hay que ser coherentes porque, según yo entiendo, para mí, para Nettie Jordain, no existe música cristiana y música secular. Música. Existe música. Porque el enemigo no tiene el poder creativo. No, para nada. El enemigo no es creador de absolutamente nada. El enemigo o imita o corrompe. O sea, hay música con letras cristianas. Exactamente. Y música con letras no cristianas o con antivalor. Lo que pasa es que la música... Fíjense que para hacer música debe de haber alguien al que se la dedique. Pero claro que sí. Pero antes de todo esto, tendríamos que clasificar la música... Bueno... Los géneros. Tendríamos que ver el propósito de la música... El trasfondo. Exacto. Tendríamos que ver el estilo de la música... Y él lo canta. Y tendríamos que ver también el contenido de la música. ¿Por qué? Porque en el propósito de la música hay muchos. Ok. Podemos ver, señores, que hay música que tienen un propósito tanto para bendecir como es la adoración, ¿verdad? En el ámbito cristiano, la adoración lleva su propósito a bendecir. Pero tenemos música en el mundo que su propósito no es ese. Entonces, hay músicas que incluso han llegado a administrar tanto a una persona que se puede... Sí, claro, claro. Hay unas bachatas por ahí que... Entonces, eso nos da a entender que lo más importante de la música a veces no es ni siquiera el contenido. Es el trasfondo. El trasfondo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay canciones que tienen letras bonitas. Exacto. El amor, el amor, el amor, el amor. Y se van por ahí con el amor. Pero quien está cantando... Y el amor también tiene continuidad. Pero el que le está cantando tiene 60 novias. Entonces, tú no me puedes hablar del amor... Cuando tú no me tienes... Entonces, te está administrando algo, un juego extraño. Claro, tú me estás transfiriendo el amor desde una perspectiva mal construida. ¿Me doy a entender? Claro que sí, definitivamente. No me digas que yo te amo y que el amor, qué sé yo qué, si tú no lo estás viviendo. Exacto. Es muy bonito cantarlo, lo duro es vivirlo. ¿Eh? Y hay mucha gente cantando bonito el amor, pero no tienen una vida de amor. No tienen una vida. Porque su vida no testifica del amor verdadero. Exacto. Entonces, yo creo que cualquiera le pone música o le pone letras. A la música. Pero no todo el mundo vive ese amor que realmente... O esa música que quiere vender. Exactamente. Pero aquí hoy en día, nosotros podemos darnos cuenta que en la misma iglesia satanizan todas las mujeres. Sí. Claro. O sea, ¿por qué? Hay gente, por ejemplo, en las iglesias hay cristianos que si no es con una adoración suave... El himnario de gloria. No están adorando. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero si tú le cantas un coro, ahí sí están sintiendo algo. Sí. Si tú llegas con un rap ahí rapeando... Es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. No podemos... Y Dios, como tú dijiste, Dios no ha puesto la... Dios no dice en ningún momento que la música es pecado. No. Pero hay muchas canciones que son cristianas y aún están pegadas. Pero cuando tú te sientas a analizar la letra... No son bíblicas. No son bíblicas. No son bíblicas. Contradicen la palabra de Dios. Entonces, la gente se ve en gloria. Y contradicen. Sí, y contradicen. Entonces, esa música no es cristiana. No. Porque está en contra de la palabra de Dios. Exactamente. Pero como dice, como está cantándose en la iglesia, como la canta un famoso o alguien que tiene una trascendencia eclesiástica... Pero, ¿qué pasa con esas canciones? Que hay famosos que no son cristianos, que graban canciones cristianas. Y ya el pueblo cristiano está ahí, miren, le están en el nombre. ¿Qué tú crees de eso, José? Mira, yo creo que tiene dos vertientes. Número uno, hasta las piedras hablan cuando Dios tiene propósito. Así. Hay muchos cristianos que a través de una canción se conectan con Dios. Hay cristianos que tienen dentro la necesidad de adorar al Padre. Y la forma de hacerlo, aunque no vivan una vida ajustada a Él, es cantándolo, utilizando el don que tienen para exaltarlo. Lo que sí yo no creo es que debemos de pensar que porque una persona canta música cristiana es cristiana. No, no es para nada. Yo no creo eso. Que Anthony Santo haya cantado la canción... Algo. Algo grande. Muy bien por él. Exacto. Porque está cantando una verdad. Así es. Pero eso no quiere decir que Él sea creyente. O sea, podemos cantar esa canción porque está cantando canciones apegadas a la palabra. Está diciendo la verdad. Y bendecimos su vida. Y bendecimos la vida de esa persona. Pero eso no quita. Yo no puedo ir a un concierto tuyo y que nada más por escuchar esa canción. No, porque yo voy al concierto de Anthony Santo porque esa es la que yo voy a escuchar. Esa es la única. Y las demás me quedo así, esperando la que Dios va a ministrar. Pero, señora, a ustedes no les ha pasado porque estamos en este mundo. Hay canciones que están en la calle, que no son cristianas. Y a uno se les pone tanto en la cabeza. Que uno tal vez se tarareando, la tarareando, la tarareando. Y si uno se darse cuenta, es una lucha fuerte. Realmente. Mira, por ejemplo, nosotros que yo que vivo en un sector popular, un barrio, donde se escuchan esas canciones en los tres colmados. Ya uno se aprende los dembow. Sí, ya uno se lo sabe de memoria. Ya uno empieza a tatarear los dembow. Ya uno conoce todo el género. Y un día, un día tú estás tranquilo en la galería y estás moviendo el pez. Entonces es el momento que tú quieres reprender. Usted es lo que tiene que reprender y convertir el pie. Y comenzar. Sangre que me da la paz. Ay, tú más que lindo. Claro. Porque realmente, miren el poder. Es como para que te interrumpa Agneta. Mira el poder que tiene la música. La música tiene un poder sobrenatural. Así es. Que sin tú querer, se entra. Amén. Se penetra. O sea, sin tú querer escuchar esas canciones o aprendértela, sin tú ponerla en tu radio, la puso el vecino. Tus oídos, que son tan finos, empiezan a consumirlo. Y tus oídos le van transfiriendo eso a tu cerebro. Y tú vas adaptando tu sistema a esas canciones. Y en un momento determinado, el radio está prendido, el de la vecina, y tú la estás cantando. Si tú no te das cuenta de que no estás cantando algo cristiano, algo que realmente te suma. Oh, my God. Pero yo estoy cantando a Romeo. Exacto. Yo estoy cantando a fulanito de tal. O sea, un cristiano tiene que saber que lo que consume, eso lo va a definir en un momento determinado. Eso es así. Viene fuerte. Prepara. Yo quiero que... Enfóquenla. Enfócame. Esta es mi cámara. Enfócame. Entonces, si el poder creativo de crear música, valga la redundancia, viene de Dios. ¿Por qué ciertos artistas cristianos imitan los ritmos y letras de canciones inconversas para atraerla a la iglesia? Incluso... Si los es creativo. Eso es fuerte. Porque mira, yo he escuchado algunas intros de canciones que yo pienso que a veces si yo no veo la radio que estoy sintonizando, yo la cambio y estoy mal. Sí. Eso es verdad. Sí, porque se montan en pistas de un no creyente. Entonces, ¿ya Dios no cree? Yo creo que sí. Ya Dios no, 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 ya Dios le acabó el poder creativo. Mirándolo de ese punto de vista, también tenemos que entender que esa debilidad ha hecho que muchos jóvenes tienen que consumir canciones seculares, como le llaman, o no cristianas, o con contenido no cristiano. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos estamos llamados para brindar también esa parte. Así es. Hay rap, por ejemplo, Redimido, que es uno de los exponentes... Lo admiro mucho, me encanta. Sí, muy bueno. Mira cómo él mantiene una frescura siempre en sus temas. Y es una prédica su canción. Y no, y temas que confrontan. Sí, claro. Temas confrontantes. Sí, claro. Y la juventud le sigue. Tengo también a un amigo personal, Phillip. El Phillip. El Phillip, sí. A presentar algo. Y Natán, claro. Natán, esa gente mantienen también. O sea, yo creo que la iglesia tiene el poder de crear. Tenemos que ser originales. Sí, claro, claro. Porque todos estamos diciendo que Dios no crea. Pero entonces, en el caso, como decía José, ¿cómo yo enamoro a una persona? Porque entonces, ese ha sido el problema. También muchos artistas se han enfocado nada más a la adoración. ¿Me entiendes? Tenemos que también ir a algo romántico. Claro, tienen que nacer hombres y mujeres de Dios que canten al amor. Tenemos ejemplos. Tenemos. Y de eso porque... Y tenemos. Y tenemos. Pero lo satanizan mucho. Sí, sí, exacto. Y yo no la voy a cantar a mi mujer ni a mi hijo. Le voy a cantar una canción de adoración. No, sabes que me da la paz como que me tiene ministrada, ¿verdad? No, no. Eso como que parece que se la dedicaron. Sí, sí, me quisieron... No, vamos a decir eso después. Oye, di qué, di qué. Carily López, hoy yo vengo a enamorarte con... Cuando allá... No, no, no. Eso es como que pasa. Yo le enamoro y miren, le voy a confesar. Viene confesión, no es más. Le voy a confesar que hay un artista secular que desde antes de yo convertirme me gustaba. Él mantiene una mezcla de canciones que a mí me encantan, juegan con sus palabras, pero he dejado de consumirlos solo por ese hecho. He dejado de consumirlos por la sencilla razón que él quiere jugar el papel de cristiano, pero sus canciones están muy distorsionadas. Ese señor, a mí me gusta, ustedes saben quién es, no lo voy a mencionar. Claro, sí, tal, sí, claro. Pero tiene canciones muy, muy convincentes al amor, pero tiene canciones que son cristianas también. Entonces, como que uno no mantiene un equilibrio porque dicen, ajá, ¿es cristiano o no es cristiano? Exactamente. ¿Canta al mundo o le canta a Dios? Pero ese era, yo lo seguía, yo era loco. Bueno, yo diría en ese caso que todo depende de tu vida personal con el señor. Exacto. Por ejemplo, hay artistas que uno no puede, ¿verdad? Como decir, bueno, su vida espiritual por eso no está bien o está influenciando de tal manera. O sea, yo entiendo que ya hay Dios el encargado de esa parte. Sí, exacto. De esa parte. Por ejemplo, yo suelo tener amigos, por ejemplo, que por su trabajo que tuvieron antes de venir a Cristo han tenido que seguir ahí. Entonces, ya Dios se encargará luego de trabajar y establecerlos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios ama a todo el mundo. Claro que sí. Porque Dios busca, ¿qué es lo que Dios busca? Que su pueblo sea administrado y, como tú dijiste a un inicio, hasta las piedras hablarán. Hasta las piedras hablarán. Entonces, por ejemplo, en este caso, que hay artistas que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que canta aquí y allí? Bueno, incluso que si es el artista que yo tengo pensado. Yo creo que las canciones que tienes son canciones que no son morbosas porque el problema está cuando tú quieres venir a jugar con canciones cristianas. Pero entonces, la otra letra que tú estás usando entonces es de ofensa. La doble moral. La doble moral. Bueno, en este caso, aquí yo no veo eso. Pero yo entiendo que eso es algo de esa persona con Dios. Exacto. Y que tenemos que verlo así. Y yo creo que también los creyentes deben de saber que tienen el compromiso de escuchar y consumir lo que les suma a su vida espiritual. Exactamente. Hay veces que tú escuchas una canción que aparentemente no dice nada malo, pero te lleva a melancolía, te lleva a querer recordar aquellos tiempos que tú vivías tomando o empiezas a pensar en las cosas que tú hacías cuando no eras cristiano. Esas canciones tienen un trasfondo negativo que te pueden afectar muchísimo. O sea, es necesario, es casi prudente que cuando tú vayas a consumir una canción, procures que el espíritu de esa canción te acerque más a Dios o te acerque a la ética, te acerque a la prudencia. Que no sean canciones que meramente tú le escuches por escucharlas, sino que no te inviten a hacer cosas que estén en contra. Que te ministres. Que te ministres. Exacto, que no estén en contra de la palabra de Dios, porque suena muy bonita y es verdad. Así es. Pero si te llevan a pensar en tu vida mundana, en la vida que tú tenías anteriormente, entonces no estamos en nada. Así es, y sobre todo tener en cuenta que las canciones que escuchemos, si esa canción lo que te hace es que te deprime, que lo que te hace es que te pone de mal humor, que lo que hace es que tú te sientas peor, ¿verdad? Esas son canciones que tú simplemente tienes que rechazar la hora. Nuestra posición como cristianos siempre será escuchar músicas que nos ministren, músicas que nos lleven a nosotros a exaltar al Señor y que sean para nuestro espíritu y para nuestra carne. Así es. De alimento. Así es. De alimento, porque hay mucha comida chatarra espiritualmente y hablando de música, mucha música chatarra hoy en día, que no te están llevando el alimento espiritual que tú necesitas. Canciones con mucha levadura. Canciones, así mismo. Entonces, ¿qué nosotros le decimos a los jóvenes? ¿Cuál es la posición de nosotros como cristianos? La música que tú debes de consumir es la música que te alimente, que te dé vida, que te llene el espíritu. Así mismo es. Y tenemos que recordar, para ir un poco hablando acerca del lado oscuro de la música, tenemos que recordar el propósito para el que se creó la música. Así es. La música se creó con el propósito de adoración, la música se creó con el propósito de ministrar, específicamente de ministrar. Pero en el Génesis registra un músico que corrompió los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de tambor, que fue el músico Jubal. Desde Jubal hasta los tiempos que tenemos ahora, la música ha encerrado una ministración que no va. Era como ustedes estaban diciendo, el punto de lo oscuro de la música es, ¿qué está ministrando esa música detrás? No es música cristiana o música secular, es que está ministrando esa música, porque la música se hizo para ministrar y de una manera u otra va a ministrar. Es tan sencillo como que estamos aquí y se pone una salsa y el cuerpo se mueve en alegría, se pone una balada y el cuerpo se pone tranquilidad, porque el propósito general de la música fue ministrar. Ahora, joven que me estás escuchando y que tal vez te sientes en una batalla porque escuchas canciones que no son cristianas y otras sí, el punto de las canciones es tú saber qué me está ministrando esa canción. ¿Hacia dónde me lleva? Hacia dónde me está llevando, no quiero mencionar cierto tipo de canciones, pero analiza la letra, el contenido de lo que me quiere ministrar a mi vida, porque la Biblia dice que lo que no edifica, no edifica. Muy importante también recordar a toda esa juventud, a todas esas personas que nos están escuchando, es que no se trata de cuán bonito suena la canción. Exacto. Es bueno que tú conectes con el exponente que la está cantando, busca su vida, cuál es su vida, qué te está transmitiendo, porque posiblemente canta muy bonito, pero está viviendo una vida en desorden. Y a través de sus canciones te está inyectando cosas negativas. Hay canciones que suenan muy bonitas, pero te llevan a la depresión. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas al momento, pero hay canciones que deprimen. Así mismo. Hay canciones que te roban la paz, te roban la energía. La música tiene ese poder de cambiarte el ánimo. Exacto, entonces tú tienes que saber qué vas a consumir. Si vas a consumir algún tipo de música que te va a llevar a ser mejor persona, mejor creyente, o no tan solo creyente, vamos a escuchar canciones que te eleven tu crecimiento, tu posición mental. Porque posiblemente tú no eres cristiano y no estás escuchando, pero no escuchas cosas que no te sumen. Exacto. Escucha cosas que te eduquen, cosas que te lleven al nivel que tú realmente quieres. Yo creo que hay muchos jóvenes que están ya con su celular, chequeando el playlist de su celular, y yo sé que ya comenzaron a chequear y a comenzar a borrar muchísimas canciones que no le estaban aportando nada ese día. Consejos finales. Si quieres evadir el tener que escuchar canciones como esa y quieres empezar a renovar tu vida, toma ahora mismo tu celular. Busca todas las canciones que no estén de acuerdo a tu vida espiritual, que no te suman. Bórralas, todas bórralas, elimínalas. Y empieza a sumar todo tipo de canciones que te suman y te llevan a acercarte al Padre. Hazlo así mismo. Si tienes alguna persona también, un artista, que tal vez no te está sumando en las redes sociales, en Instagram, Facebook, que tú tienes que toparte con sus videos, tienes que toparte con algún tipo de pornografía inadecuada, imágenes más adecuadas. Bórralos de inmediato y te vas a dar cuenta que vas a limpiar tu espacio y en lo adelante vas a consumir las cosas que realmente te suman. Ya como consejo final para cerrar este episodio del lado oscuro de la música, queremos decirle a los jóvenes que nos están escuchando que todo lo que hemos traído acá no es una manera de ataque hacia la música que tú escuchas, sino más bien a que tú clasifiques qué te edifica y qué no te edifica. Y en el momento en que la estás escuchando, porque posiblemente te estés pasando por una situación espiritual y te estás resfuguiando en músicas que no te van a ayudar a salir de esa etapa en la que estás. Nuestro propósito es que tú puedas ser bendecido a través de este segmento. Estamos un poco tristes porque ya se acabó. Ya se acabó, es que el tiempo es muy corto. Voló el tiempo, pero ya tú sabes, te puedes suscribir a nuestras redes sociales para que te mantengas pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando tenemos temas diversos, igual que el día de hoy, chicos, nos tocó despedirnos. Así es, nos toca despedirnos, pero será hasta una próxima. Siempre es un placer poder contar con ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!